Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y hoy venimos a comentar la que es la mejor película de la década, una película que cambiará el transcurso de la historia cinematográfica y la que es ya una película que llegará a los fines del espacio-tiempo en la historia del cine. Madame Webb, la nueva película de Marvel. Madame Webb viene a contarnos la impresionante historia de Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan que después de un suceso casi mortal comenzará a tener visiones del futuro. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso. Esto, claro, si consiguen sobrevivir a un presente mortal. De verdad que Madame Webb, puedo decir ya de ya que es una de las películas que me ha cambiado la vida, o sea, conforme más la estaba viendo, más me daba cuenta de por qué amo el cine, de por qué me gusta tanto. Una historia tan bien hecha, tan bien escrita, tan bien dirigida, tan bien narrada. O sea, de verdad que hacía tiempo, o creo que nunca en mi vida una película me había llegado tanto como Madame Webb. O sea, estoy sin palabras, de verdad. Salí del cine y me tuve que dar un momento reposando lo que acababa de ver, porque no era consciente de lo increíble película que acababa de ver. De verdad que conforme más pienso en ella y más lo voy analizando, más me doy cuenta de que Madame Webb es la peor película del año y una de las peores películas que he visto en mi puta vida. Qué mejor que comenzar la película con un poquito de humor, porque es que lo que yo he visto en el cine es una verdadera matraca. De verdad que no tenía muchas ganas de verla, no voy a mentir a nadie, y viendo las primeras críticas, pues tampoco tenía muchas ganas, pero lo que no esperé es encontrarme esta pedazo de mierda. Sin faltar el respeto a nadie, pero la película está dirigida por la directora SJ Clarkson, que no voy a decir su fotografía porque es que me da igual, aún así la respeto muchísimo, un besito para ella, pero la verdad que lo mal dirigida que es esta película no tiene sentido. Pero es que si está mal dirigida, está peor montada y peor escrita. Pero es que, voy a leerlo, esta película tiene cuatro guionistas, cuatro guionistas. Pero es que atentos a esto, de los cuatro guionistas, dos, los son los guionistas, Matt Samasa y Mark Sharples, que son los guionistas de Morbius, Power Ranger, Dioses de Egipto, Drácula la leyenda renace o Drácula la leyenda jamás contada, y el último cazador de brujas con Vin Diesel. Tenemos aquí, posiblemente, a los hermanos Coen de las películas malas. Pero madre mía, este guion es horroroso. Las cosas pasan porque sí, casi no se explica nada, cuando se explica es súper explicativa al punto de convertirse en algo ridículo. Después las cosas ocurren por la cara, llegan a un sitio y llegan a otro, no hay nada, en plan, es que no hay nada. De hecho, voy a decir, las dos únicas cositas que me gustan, el villano, no el villano, el villano me parece de verdad horroroso, pero su traje cuando se pone en modo araña y su movilidad no me disgustan, la verdad que estaban bien. Y siempre lo que tengo que decir, me pongo en serio, que algo muy bueno son sus cuatro protagonistas, tanto ellas cuatro solitarias como su interacción entre ellas me gustan bastante, se me hacen bastante agradable. Pero ya está, todo lo demás es horrible. O sea, lo digo en serio, no sé en qué punto está esta película en el sentido de al equipo que estaba haciendo la película le pareció bien lo que estaba haciendo, porque de verdad que es que lo pienso sinceramente y pienso, nadie en ese set de grabación, en esa producción, en algo dijo, oye, algo aquí no está bien. De verdad que si pensabais que Mordius, Daredevil de 2003, Los Cuatro Fantásticos de 2015, Catwoman, eran películas malas dentro del género de superhéroes, es porque no habéis visto Madame Web. Y es porque, lo digo ya, es que Madame Web me parece la peor película de Marvel, y posiblemente una de las peores películas basadas en personajes de cómics. De repente, quiero comentar poco más, porque las cosas que me gusta comentarlas son con spoiler y tampoco quiero hacer spoiler, tampoco hay mucho que spoilear, ¿eh? Pero tipo, mínimamente la película de las tres jóvenes son tres Spiderman que tú piensas que van a salir de la película y, sorpresa, no salen. En serio, me parece surrealista que te venden la película como que ellas son importantes para la trama en el sentido de, como, Spiderman, más, pero no, no te lo cuentan. Pero es que al final salen. Ay, esta película es para estudiar plano por plano y página por página de guión para ver por qué está hecho así. Y me pongo ya en serio, que quiero acabar con esto rápido, Madame Web es la peor película del año por ahora, una de las peores películas que he visto en mi vida, la peor película de Marvel, o sea, de verdad, todo, 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 mal. O sea, es que en Madame Web no funciona absolutamente nada. Morbius, al lado de Madame Web, es el padrino. O sea, poco más que decir. Podría estar aquí horas hablando de lo mala que es esta película, pero paso del tema ya. Pero bueno, mi calificación final para Madame Web es un uno y medio. Sí, un uno y medio, no le puedo dar más. Argyle me gustó un poco, pero es que esto me ha gustado menos. Pero bueno, como siempre, si ves en esta película, me puedes dejar aquí abajo en los comentarios qué te parece de ella. ¿Qué opinas de ella? ¿Qué película de Marvel te parece la peor? No lo sé, de verdad. Venda porque es una película digna de estudio. Pero bueno, nos vemos en este vídeo. Ya, cuida, chavales. Sinceramente, eso es lo menos raro que ha pasado en todo el día. No tienes ni idea de quiénes son esas chicas. ¿Crees que él puede ver el futuro? Intenta cambiar lo que va a pasar. ¡Gloria, suena! Nuestro futuro iba a ser muy distinto. Si queréis vivir, debéis confiar en mí. ¿Preparadas? ¡Ahora! Ahí te has pasado. Puede que un poquito. Ahora sí, el frajo de los... ¡Ay, qué lindo! ¿No? Gracias.